Buenos días amigos, hoy un vídeo corto para el pataleo, patalear un poco, ahora, después de la intro, hablamos Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, estamos en la Nacional 330, si es que a esto se le puede llamar Nacional, que como veis es un sin arcen ni nada, esta carretera, todo el que ha pasado por el gobierno ha prometido arreglarla y mira como está, que parece una comarcal, pero bueno no es esa era la queja, bueno también, mi queja es también mirar de lo que estamos rodeados aquí, en esta carretera, quizás que es de las que más tenga, vaya y como queramos llamarla, esto es, esto es para nosotros fatal, llevan años diciendo que se va a mejorar esto para que no mueran motoristas en estas cuchillas que tenemos aquí, llevan años diciéndolo, pero bueno, como veis, nada, nada de nada, en algunas provincias sí que han hecho, han hecho algo, o han intentado, pero bueno, tampoco, tampoco están al 100% las carreteras, entonces bueno, pues esto es, es el pataleo, como he dicho, para que las administraciones que dicen que se preocupan tanto por nosotros, que ahora quieren poner unas leyes a los motoristas obligándoles a llevar tal y cual y historias y tal, pues que si nos quieren, si se preocupan tanto de nosotros, pues que hagan algo con esto, que esto mata vidas, no sé los que llevamos ya este año, no sé si me parece que 18 o 19, solo con los quitamiedos, esto es que cuando, cuando cae uno, vamos, se desarma, se desguaza, se hace pedazos y como poco se le corta, se le rompe la columna y se queda inválido para toda la vida, pues si tanto se preocupan por nosotros, pues digo yo, que sería mejor invertir en eso y en las carreteras, que ya he dicho que esto es una nacional y mirad, que mierda carretera tenemos aquí, pues si se preocuparan en nosotros, en vez de invertir en drones y en radares para recaudar y luego no invertir, no, porque vamos, aquí lo único que se hace es, bueno, en las autopistas parece ser que se invierte porque es un negocio y si se te jode el negocio, que es privado, vamos y se las pagamos entre todos y bueno, mirad esta carretera, este es mi pataleo, pero bueno, por donde íbamos, esto no tiene, no tiene solución de momento, porque todo el que pasa por el gobierno, tanto regional como nacional, no hace nada, como esta, como esta, tenía que estar como mínimo, aunque no es lo más, no lo ves, no es lo más seguro, porque sigue siendo chapa, pero bueno, ahí por lo menos, te escupe para afuera y no te engulle para adentro cortándote a pedacitos, en algunas, en algunas curvas hay, ahí adelante también hay, hay otra, con, con la protección mejor, esta que vamos a dejar, así que ese es mi pataleo, ya da igual que hagamos, que no hagamos, que nos quejemos, que no nos quejemos, esto seguirá, seguirá así, seguirán jodiendonos con los radares, seguirán jodiendonos con intercomunicadores, con cámaras, con tal, pero lo que verdaderamente, así como esto, lo que verdaderamente es, no lo hace, bueno muchachos, pues ya os he metido el rollo, a ver si pronto cambia,